Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la actividad inaugural del primer semestre 2014 de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y le agradezco por supuesto muchísimo también a la doctora Alvarenga y a la doctora Shara por haber aceptado esta invitación. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, al tiempo que el INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres, ofrecía descuentos del 27% para, según dicen sus funcionarias, llamar la atención sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres que en Costa Rica ronda el 27% en favor de los hombres. Cientos de manifestantes caminaron en San José en una marcha a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Y en la campaña electoral, que aún no acaba, una de las preguntas más reiteradas en los debates entre los candidatos a la Presidencia de la República fue si está a favor o en contra del aborto. Así en esos términos. En España se ha limitado el derecho que tenían las mujeres a interrumpir un embarazo, dejando como únicas opciones los casos en que la vida o la salud de la mujer están en peligro, o bien cuando el embarazo es producto de una violación. En Estados Unidos, desde la decisión judicial de la Suprema Corte, en el caso Roe v. Wade, en dos terceras partes de los estados se desató una guerra cultural en contra de lo que se estableció como un derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. En Nicaragua, El Salvador, Honduras y en República Dominicana se ha penalizado toda forma de aborto, incluyendo los casos en los cuales la mujer embarazada corre peligro de muerte. En Costa Rica el aborto está penalizado con la excepción establecida en el Código Penal bajo la figura del aborto no punible, o lo que se conoce comúnmente como aborto terapéutico. Sin embargo, a la fecha no se ha aprobado el protocolo de toma de decisiones y atención de los casos en los que se requeriría interrumpir el embarazo por razones de salud, dejando a discreción de cada hospital la forma de proceder en este tipo de situaciones. En casos de embarazos producidos por una violación sexual, o como lo define el Fondo de Población de Naciones Unidas, embarazos impuestos, y en caso de embarazos cuyo producto, efecto, tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, el ordenamiento jurídico costalicense no ofrece ninguna alternativa más que continuar con el embarazo, o bien pasar a la clandestinidad. Según estudios de la Asociación Demográfica Costalicense, en Costa Rica se producen aproximadamente 8.000 abortos inducidos al año. Son abortos que se realizan al margen de la ley, con el consecuente aumento en la vulnerabilidad de las mujeres que pasan por estos procesos. Esa vulnerabilidad varía según las categorías de clase, edad, etnia, raza, entre otras. Las mujeres con acceso a recursos financieros pueden salir del país o pueden pagar un servicio más seguro aquí. Para profundizar el análisis de esta compleja situación, contamos hoy con la presencia de dos destacadas profesoras e investigadoras, a quienes agradecemos su presencia. La doctora Patricia Alvarenga, de Cartago, realizó sus estudios de grado y de maestría en Historia en la Universidad de Costa Rica y tiene un Ph.D. en Historia por la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Estudia las relaciones interétnicas, los movimientos sociales, el género y la sexualidad. Ha indagado en la construcción del poder desde la óptica de la participación del mundo subalterno, tanto en la resistencia como en la colaboración. Es autora del libro Cultura y Ética de la Violencia, El Salvador, 1880-1932, publicado por EDUCA en 1996 y con Cultura en El Salvador, 2006. Para efectuar esta investigación, la autora contó con las becas de Fulbright-Laspao y Social Science Research Council. Es catedrática de la Universidad Nacional y se desempeña como académica en la Escuela de Historia de la Universidad y como investigadora del Centro de Investigación en Identidades y Culturas Latinoamericanas, CICLA. Fue directora del Doctorado Interdisciplinario en Letras y Artes de América Central y en los últimos años ha colaborado con publicaciones y presentaciones públicas, con página literal de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y con el proyecto Hacia una Historia de la Literatura Centroamericana. El libro de Vecinos a Ciudadanos la hizo merecedora del Premio Nacional 2005 Aquileo Echeverría en la rama de Historia y del Premio de la Academia de Geografía e Historia Creto González Víquez 2005. Con la publicación de Identidades en Disputa, las reivindicaciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX, recibió el Premio Áncora en la rama de Historia 2011-2012. La doctora Sara Chargat es catedrática emérita de Sonoma State University del Departamento de Psicología. Fue la primera profesora de estudios de género en Costa Rica en la Universidad Nacional de 1986 a 1988, que culminó luego en la maestría en Estudios de la Mujer, el proyecto conjunto entre la UCR y la UNA, para el cual también fue principal consultora externa. Trabajó por tres años dirigiendo los programas de género del Ministerio de Ambiente y entre sus logros está el trabajo realizado con la UNA, el INA, el IMAS, el Miradet, en el Golfo de Nicoya con mujeres en condición de extrema pobreza. Ha sido profesora distinguida de la Universidad para la Paz, enseñando el programa Género y Paz y actualmente coordina y enseña también en ese programa. Su especialización en los últimos años ha sido en la violencia sexual contra las mujeres en conflictos armados o en guerras. Y su último libro se titula Gender, Shame and Sexual Violence, Prosecution of Sexual Violence in International Courts, que está disponible en Amazon, por si les interesa, que me parece un trabajo interesante. Vamos a comenzar entonces con la doctora Alvarenga y después le vamos a dar la palabra a la doctora Shanna. Muchísimas gracias. Yo también quisiera empezar refiriéndome un poquito al tema de la campaña electoral y cómo el tema del aborto fue tomado, abordado en esa campaña en una forma bastante, digamoslo así, torpe. Los partidos conservadores inquirieron a los partidos de izquierda para que declararan su culpa por estar a favor del aborto. Y los partidos de izquierda, con algunas honrosas excepciones, diría yo, trataron de quitarse esa brasa caliente de las manos. Sin embargo, es interesante que dos de los tres partidos que alivieron al tema culpabilizando a la izquierda porque supuestamente apoya el aborto, les fue muy mal con su posición conservadora. Por ejemplo, Otto Guevara le ha ido bastante, bastante mal desde que abandonó sus posiciones más liberales, en términos sexuales y se sumó a los dogmas de la Iglesia. Y ni digamos el caso de Johnny Araya, que le fue muy mal con su posición muy conservadora en la primera vuelta y en la segunda, ni para qué, porque la semana pasada, a pesar de que se había logrado el apoyo de las iglesias protestantes, se dio cuenta de que las encuestas le daban por perdido absolutamente la carrera por la presidencia de la República. A mí me parece que Costa Rica está cambiando y que este tema es un tema que la gente quiere cada vez más discutir, abordar libremente, dejando de lado los dogmas de la Iglesia. Y prueba de ello es que tenemos esta salita bastante llena, a pesar de que no ha habido mucha propaganda a la actividad, incluso se corrió, era una semana más tarde y se corrió para hoy. Y me alegra muchísimo que haya tantos hombres en esta sala, que el tema no es un tema exclusivo de las mujeres, sino que yo creo que es un tema que corresponde a la ciudadanía también en general. Me parece que este es un momento propicio para que nuestras universidades dediquen mayores recursos al estudio del tema, a partir de las riquezas humanas que pueden ofrecer. El tema del aborto inducido desde la perspectiva histórica ha sido realmente muy, muy poco tratado. en la Academia Latinoamericana y en el caso Costalicense, hasta donde conozco, bueno, uno de los poquitos trabajos que lo abordan, no de esta parte, es mi libro, Identidades en Disputa, que trata el tema, lo trata en algunas de sus páginas, no se dedica exclusivamente a este, se aborda junto con otras temáticas. Es un tema difícil de estudiar históricamente porque está rodeado de secretos. Nosotros para indagar en el tema del aborto, nos abocamos a revisar los archivos judiciales. Es precisamente los juicios donde sale a la luz pública esta temática y podemos indagar, explorar cómo las sociedades en sus diferentes momentos abordan, afrontan esta temática del aborto inducido e incluso cómo las personas que están involucradas en la persecución por haberse practicado abortos inducidos generan estrategias para defenderse y también las comunidades actúan en defensa de estas muchachas. que es el concepto de la invención de tradiciones, que me parece que es de suma importancia porque le da sentido a nuestro trabajo como historiadores e historiadoras. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, cuando a nosotros se nos dice que existe una tradición de muy larga data, entonces el sentido común nos induce a pensar que esos valores morales están ahí por razones válidas, que deben de permanecer. Pero la verdad es que esas tradiciones son inventadas. La vida social es dinámica, la historia se está transformando constantemente y aún conceptos de muy larga data van adquiriendo significaciones distintas a través del tiempo. Por ejemplo, el concepto de la maternidad ha cambiado muchísimo a partir del desarrollo del capitalismo, por ejemplo, del desarrollo de la higienización, de la medicina, de la basificación de la educación, etcétera. De tal forma que no existe una idea incómoda heredada desde tiempos ancestrales de la maternidad, sino que siempre se está realizando este concepto, aunque nos hacen creer que el concepto vigente siempre ha estado en pie. La iglesia, a mí me llama la atención revisando los documentos de los finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, lo hábil que ha sido para distrazar discursos novedosos con el ropaje de tradición. Por ejemplo, es muy significativo que en la primera mitad del siglo XX, la iglesia se va posesionando de conceptos claves del liberalismo y los asume como propios conceptos que en el siglo XIX había rechazado el plano. Pero los integra y, por supuesto, transforma totalmente sus significaciones. A mí me interesa este tema de la invención de tradiciones porque los discursos que ahora prevalecen en contra de la libertad de escogencia de la mujer, se los presentan como eternos cuando en realidad son discursos que tal vez han existido de larga data pero que no tenían la centralidad que hoy les han dado los anti-abortistas precisamente para responder a la propuesta feminista de que se despenalice el aborto. Yo organizando esta conferencita me puse a pensar sobre el tema de la maternidad y cómo ha sido explorado en América Latina y les digo que es interesante que la maternidad no se ha visto con ese otro rostro que es la negación de la maternidad y que siempre acompaña a la maternidad aún en la misma sujeta. Es decir, yo conozco mujeres de los años 50, donde todavía no había métodos anticonceptivos ni eficaces, mujeres que espaciaban el nacimiento de sus hijos por medio de abortos y son mujeres que cumplen con los parámetros ideales de la maternidad. Entonces yo creo que para entender incluso ese concepto tan importante y fundamental en los estudios de género como es la maternidad, debemos de incorporar no solo el deseo por la maternidad, sino también el deseo de las mujeres por rechazar esa maternidad como impuesta. A continuación les voy a hablar de mis hallazgos en los estudios realizados a partir de cuentas judiciales, como les había anunciado. Yo realicé juicios sobre violación, rapto, sodomía y aborto inducido. Los expedientes los consulté en el Archivo Nacional, en total en el Archivo Nacional 67 para todo el país, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y en el Archivo Judicial revisé 134 casos para Cartago, San José, San Carlos y San Ramón. Más que las leyes a nosotros nos interesaron los juicios porque en estas vemos a las comunidades y al Estado interactuando. Los juicios son una puerta de entrada para explorar las dinámicas entre la familia, la comunidad y el Estado. Son una ventana para analizar la praxis social, para ver cómo la gente crea estrategias para adaptarse y a la vez para resistir las imposiciones morales. Quiero empezar con unos casos que no tienen que ver directamente con el aborto, pero que creo que nos iluminan acerca de cuál es la posición del cuerpo femenino en el contexto, en el entramado de las relaciones de poder. Quiero señalar que, bueno, esperaré la reacción de doña Sara en torno al tema de la violación. Bueno, pero lo que a mí me llamó mucho la atención en este estudio es que el concepto de violación que nosotros tenemos ahora no existe. Es decir, la violación como adversión a un cuerpo, como sufrimiento, como desgarre, como trauma, no está incorporado dentro de las lógicas legales. La violación importa en cuanto desafía los valores patriarcales. En caso de agresiones sexuales a las niñas, la violencia sexual y física carece de importancia cuando el valor primordial, la virginidad permanece incógnita y les voy a leer un resumencito de un caso de San José en 1913. Una señora que se llama María denuncia a Tranquilino por haber violado a Ramón, a niña huérfana de 11 años que tiene a su cargo y que la utiliza para ser mandados. María, esto es textual, como la chiquilla es muy mentirosa, Chivillo hermano la hizo confesar. El análisis del médico del pueblo señala que la niña presenta exploraciones a los lados de la vulva, pero no hay ruptura de línea. Acto seguido, el juez concluye que, como no hay mérito, el caso se sobresegue. A Ramón, la experiencia suprida le indicaba que era más conveniente ocultar la violencia suprida por la confesión la condujo a nuevas agresiones, una paliza, una nueva violación, en nombre de la ciencia médica, la cual, aunque detecta la violencia aplicada en su cuerpo, exonera a la lesora. Contrariamente, la ley que persigue con saña los actos de sodomía, que es el nombre que se le daba, toda la carga de pecado que tiene ese nombre, a las relaciones homoeróticas. La ley que persigue los actos de sodomía invisibiliza la violación en niños del sexo masculino. El castigo a los hombres que conviven con hombres adultos consensualmente, es el mismo castigo que, se aplica el mismo castigo que a los hombres que han violado a un menor. Así, por ejemplo, tenemos el caso de un hombre que viola a un niño de seis años, y el juez lo define con epítetos bastante peyorativos, avergación eugenética, obra artificial del medio ambiente, ser anómalo, pero, como ustedes podrán observar, la anomalía que se le atribuye no se construye a partir de la violación de un menor, sino que permanece en el ámbito de la discursividad que sanciona el homoerotismo. En este caso, la pena impuesta de año y medio de cárcel, es una pena que también sufrieron adultos con parejas adultas del mismo sexo, o con parejas consensuales del mismo sexo. En el caso de las mujeres, la ley no hace distinciones mayores entre violación y rapto. ¿Qué significa? Bueno, el rapto significa que, bueno, casi siempre que la muchacha se va con el novio de la casa, y entonces el novio debe responder casándose con ella. Si no lo hace, pues entonces los padres le abren un juicio, y tienen que demostrar que la muchacha era virgen cuando se fue con el novio, y en esta forma lo ponen a escoger, o la cárcel, o el matrimonio. En los casos de violación y rapto, si el hombre propone matrimonio, por supuesto, hablamos en tribunal, en estos juicios estamos hablando de gente de la misma clase, entonces se acabó la causa judicial. Aún en 1971 el Código Penal establece que una violación puede resarcirse si el hombre accede a casarse con su víctima. Y con estos casos, bueno, yo quisiera subrayar que aquí no existe la concepción de autonomía femenina, que esta concepción es bastante reciente y se la debemos en buena medida, sino en toda la medida del caso, a los movimientos feministas fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX. Y que en realidad, en realidad en los casos de violación, no se penaliza la agresión sobre la mujer, sino lo que se penaliza es el desafío al orden patriarcal. Y en el caso del niño violado, lo que se penaliza es el desafío a la heterosexualidad normativa. En segundo lugar, constatamos en toda esta serie de fuentes judiciales, bueno, lo que ya se ha repetido bastante, y lo hemos visto en películas muy interesantes, como las películas sobre las madres Magdalenas, por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre, constatamos que las mujeres son consideradas víctimas, pero también sospechosas de ser seductoras, es decir, consideradas víctimas y victimarias a la vez. Tienen ese doble rostro frente a la ley y frente a la comunidad. La mujer lleva esa carga de ser provocadora, incitadora, siempre ese doble rostro, la mujer como virtuosa, pero también está ese otro rostro de la mujer incitadora, provocadora, y si algo le pasa es por… si le sucede algo como una violación, bueno, es porque quizá ella lo provocó. Esta lógica está muy, muy incorporada en la dinámica judicial misma. Tenemos un caso en la vanguardia de 1917, de una niña de seis años, que es violada por un adulto, un hombre que tenía como 60 años. Los testigos en el juicio dicen que el hombre es de buena conducta, y la niña también es de buena conducta. Es decir, la niña es colocada en el mismo plano de responsabilidad que su agresor. Este es para mí un caso evidente del grado extremo a que puede llegar la sanción sobre la mujer agredida. Entonces, vemos que en este contexto no existe el derecho de la mujer al control del cuerpo, bueno, ni siquiera para el matrimonio, o mucho menos dentro del matrimonio. Aquí en el orden judicial hay una línea muy tenue que separa aquiescencia y violación. La agresividad sexual masculina está absolutamente naturalizada. Y la ley protege a las mujeres que cuentan con buena reputación y expone a las que no cuentan con buena reputación a la natural agresión masculina. Bueno, en relación con el aborto inducido, a mí me resultó bastante interesante y sorprendente que no es el discurso religioso el que se impone para la penalización del aborto inducido, a pesar de que esta es una sociedad sumamente católica en todos sus ámbitos. Incluso la gente de izquierda a mí me sorprende porque pueden ser ateos, pero tienen una mentalidad muy vinculada con las concepciones dogmáticas de la Iglesia. La lógica del aborto, del castigo del aborto inducido, después de revisar estos casos, no es el discurso que ahora impera de que el alma ingresa en el embrión inmediatamente después de la concepción, que ya existía esa discusión muy antigua en la Iglesia. Y bueno, ha sido una discusión, no es que se estableció desde el inicio lo que hoy se sostiene, pero que no es central en la legislación y en la discusión al respecto, sino que más bien el tema central es el honor de la mujer y el castigo a las mujeres transgresoras. Y eso se puede ver, bueno, la lógica del honor sí se advierte en la ley. El castigo a las mujeres transgresoras sexualmente se advierte en la dinámica de los juicios. Según la ley, si una muchacha soltera aborta por primera vez, se le perdona, porque lo hace para defender su amor. Y eso es perfectamente válido. Y efectivamente funciona así, porque todas las muchachas que tengo acusadas de aborto inducido son muchachas que ya tienen hijos y tienen hijos solteras. También es muy interesante que, aunque sabemos que el aborto inducido es una práctica muy común en mujeres solteras y casadas, las mujeres casadas que son acusadas por aborto inducido lo son, por lo menos en la muestra que tengo, habría que hacer un estudio más a fondo, lo son por sus esposos, por esposos resentidos, enojados, porque ellas los abandonaron y posiblemente muchas de ellas se fueron con otros hombres. Pero la comunidad nunca acusa a mujeres casadas de aborto inducido y eso me parece que indica que el aborto inducido de mujeres casadas es una práctica en alguna forma aceptada, digamos, socialmente. Y la persecución a las muchachas solteras que ya tenían hijos y tenían una vida sexual transgresora iba más enfocada, digamos, a perseguir su vida sexual transgresora que a castigarlas por haber cometido el crimen de acabar con una vida. Ese tipo de discursos no se menciona. Pero también es muy interesante en los juicios ver cómo se construye la defensa de estas muchachas transgresoras. Los valores morales como aparecen en las leyes y en los casos de rapto y de violación son valores incólumes, una sola pieza. Pero en el caso del aborto inducido no hay cierta flexibilización de los valores morales para defender a estas muchachas en mi concepto, pero son estrategias de la comunidad también para mantenerlas integradas en la comunidad y evitar el castigo legal. Así, por ejemplo, vemos el caso de Bienvenida, una muchacha campesina de San Ramón que ha tenido dos hijos de dos amantes distintos y ahora se le acusa de abortar el fruto de su relación con un tercer amante. Ella se defiende afirmando que no provocó su aborto y que ya no tiene nada que esconder ante la sociedad pues ya tenía dos hijos y en esa forma pues también usa estratégicamente digamos el discurso del honor. Sus testigos sostienen que ella es una buena muchacha porque es trabajadora, es abnegada, es subordinada a su madre, no tiene padre, eso es un concepto muy de la época, la muchacha buena se subordina a sus padres y además, aunque ha tenido tres amantes, no los ha tenido al unísono si no sucesivamente. Entonces, pues es interesante cómo la gente usa estratégicamente las concepciones rígidas de la moralidad y las desestabilizas, tratando de construir la defensa de estas muchachas y quizá también usándolas, utilizando las concepciones un poco más libres de las comunidades campesinas de entonces. Un caso que yo dije, bueno, esta muchacha está hundida es el caso de Paula porque aquí realmente se muestra la capacidad de efectiva popular, de desestabilizar los rígidos valores morales. Paula es prostituta y se le acusa en un grupo de vecinos le acusan de haber abortado y es que en estas causas la cuestión de la conducta es fundamental. Se le da un valor muy fuerte al tema de la conducta. Pero entonces, lo que hace el grupo de vecinos que la defienden es que afirman que ella es prostituta pero no es escandalosa. Y además, tiene un hijo que lo cuida, es buena madre, y además cuida del padre, del padre externo. Ella cuenta con redes de alianza en la comunidad gracias a que cumple con disposiciones morales que la comunidad valora por encima de sus recurrentes actos de tradición sexual. Bueno, ¿cuáles son los resultados de estos juicios? En general, hay condenas para quienes provocan abortos cuando la mujer muere. Pero esos son médicos, en un caso de un dentista, de otra gente. Pero, estas muchachas nunca, por lo menos, en los casos que tengo, nunca son condenadas. aún en casos que me llamó mucho la atención, hay unos casos donde hay pruebas contundentes de que ha sido practicado el aborto inducido, y hay casos donde me parece que se confunde un poco el infanticidio con el aborto, porque se habla de efectos de ocho meses. nunca son condenadas, pero eso no quiere decir que no sean castigadas, el castigo es el juicio, o sea, a través del juicio que se les somete a, se somete su vida sexual al escrutinio público, el sistema judicial activa los mecanismos comunales de vigilancia sobre ellos y le otorga valor, es decir, considera seriamente como prueba de los chismes, él se dice, escuché, me dijeron, fulanito me dijo, que su tanito me dijo, que mi ganito me dijo que ella se había provocado un aborto, eso aparece como prueba en las investigaciones. Los procesos incentivan la proliferación de los chismes como mecanismos de control y de sanción simbólica sobre estas mujeres. El escrutinio médico se suma al escrutinio comunal. La acusación misma y el proceso que esta conlleva ponen diálogo controles estatales y comunitarios para mostrar a estas jóvenes que su vida sexual transgresora no pasa desapercibida, sino que está bajo escrutinio, bajo la vigilancia del Estado y de la comunidad. nos preguntamos finalmente si las lógicas que imperan en el castigo al aborto inducido en la primera mitad del siglo XX han sido realmente superadas o más bien están presentes en los imaginarios sociales, pero ya no se muestran tan claramente porque hoy esa discursividad fundada en el honor de la familia patriarcal y el castigo el embarazo como castigo de las muchachas mal cortadas resulta políticamente incorrecta. Es decir, es más difícil de defender este tipo de discursos frente a los procesos de expansión de los derechos civiles femeninos obtenidos gracias a las movilizaciones feministas, pero ahí siguen en mi concepto siguen operando en las mentes de quienes se oponen a la despenalización del aborto. Espero que esta charla sirva para hacernos sospechar de argumentos que se presentan como eternos verdades y contribuya a dimensionar históricamente como se han venido configurando y transformando los mecanismos de control sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Lorenga y seguimos con la doctora Charla. Muchas gracias, María. Mucho gusto, Luisa. Muchas gracias. Tengo años de novenida de la Universidad de Costa Rica y estuvimos aquí cuando estaba Elizabeth vice-rectora y estábamos creando el programa de género conjunto de estudios de la mujer y desde entonces no había vuelto por estos lados y había estado en la Universidad de la Paz allá en Ciudad de la Corte 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 tan importante y tan seria pues muchas gracias y mejor porque le entran los buenos nervios. Patricia no nos conocemos pero no nos hemos conocido hasta hoy y lo hemos hablado así que va a ser muy interesante comparar un poquito las presentaciones de lo que voy a hablar. porque después de muchos años de tomar lo que yo digo lo sobreentendido como entendido me llegó al preparar estas palabras de hoy una visión nítida de por qué he tenido una profunda inquietud con el tema de la muerte. Una feminista clara desde los años desde el siglo pasado y es un tema que me ha inquietado por muchos años y no sabía o no tenía muy claro qué era esa inquietud. Siempre me dicen lo que tengo que hacer. Siempre es una barbaridad. Nadie oye lo que está diciendo. Entonces cuantas frases en mi cerebro que hemos oído y que ustedes han oído quizás muchos años o menos años como el control de mi propio cuerpo. ¿Cuántas veces he dicho el control de mi propio cuerpo? ¿Cuántas veces he dicho yo soy pro-escogencia? Estoy produciendo un poco en inglés. ¿Cuántas veces he dicho yo eso? de una forma como defensiva. ¿Cuántas veces he dicho yo que las mujeres tenemos derecho a escoger? Miles de veces. ¿Cuántas veces he oído en cuantas conferencias mundiales, locales, nacionales, internacionales o de derechos reproductivos? Miles y miles de veces. ¿Cuántas veces he oído mujeres decir yo no apoyo el aborto, apoyo el derecho de la mujer a escoger? Tantas veces que he oído estas cosas defensivas. y también he oído los argumentos que nosotras a través de la historia hemos usado para hablar del aborto o hablar de la posibilidad de que el aborto sea libre, gratuito, disponible. Primero, algo histórico, los abortos siempre han existido, siempre han existido. Esto no es algo nuevo, es algo histórico. Y miles de mentiras también al mismo tiempo se los ha dicho y miles de mujeres muertas, muertos, por abortos mal practicados por lo que es cierto. ¿Sí? Esas cosas no es que no son mentiras, son mentiras, son ciertas. También he oído que las parteras y las curanderas hacían abortos en un loco occidental y en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo hasta principios del siglo XIX. Antes no se penalizaba el aborto, no se hablaba del aborto, sino que las mujeres se iban al campo, se iban a una ciudad y abortaban. lo mismo que Patricia dijo, otro argumento, son mujeres ricas las que pueden tener los abortos porque les pagan a los médicos o pueden irse a lugares lejanos en que el aborto es legal. Antes era Nicaragua, ahora Dios nos bendiga y todos los santos, ¿verdad? pero eso era viaje corto, pronto va a ser un viaje más largo. Hoy digo también la historia que fue en el siglo XIX, cuando no la iglesia, es interesante, sino los médicos queriéndose apoderar abajo de las parteras, comenzaron a demonizar los abortos, ya que ellos tenían el negocio. Otras que no eran parteras, practicaban abortos que causaban numerosas muertes, lo cual es cierto y comenzamos a oír en el siglo XIX que había que proteger a las mujeres de estas prácticas terribles que nos llevaban a la muerte. Ahí comenzó la protección y comenzó también un poco a meterse otras instituciones, pero eran los médicos y los psiquiatras los que comenzaron esta campaña de demonización. Comenzaron también en el siglo XIX a enfatizar la protección de la UN no nacido. ¿Cuántas veces hemos oído la protección de la UN no nacido? ¿Cuántas veces hemos tenido que decir yo no soy yo lo que soy para que las mujeres escojan, yo soy amo la vida, amo tu vida, etcétera, etcétera. no era ninguna casualidad que en esos tiempos, por ejemplo, el globo occidental a tanto de Inglaterra fue al mismo tiempo en que las mujeres estábamos protestando y peleando por el voto y por otros derechos para nosotras. no es una casualidad y la de la morto se penalizó en Inglaterra en 1803. También recuerdo la prescripcionadora también, ¿verdad? son un interés disciplinarias que alrededor de los 1800 en los Estados Unidos había un declive de la población blanca y los movimientos eugénicos y el gobierno apoyaban que las mujeres blancas tuvieran más hijos y amenazaban, no se amenazaban con el suicidio de la raza blanca. No se podía hablar de abortos. ¿Verdad que no? Era imposible. Todo esto es cierto, es cierto y más cierto. Entonces, ¿cuál era mi problema o cuál es mi problema? Porque para mí no se asusten mucho con todo lo que había sido. Pero todo esto lo que esconde y oculta y distorsiona es que no estamos hablando de fisiología, de protección del no nacido, de medicina, de obstétrica, de reproducción de la vida, sino que estamos hablando de los roles de las mujeres, estamos hablando de género. estamos hablando de los derechos de las mujeres, no estamos hablando de los derechos de no nacido o otras cosas de fisiología. Estamos hablando de la imposición de la patricio, de la patricio, de la patricio, de que nos reproduzcamos, que seamos madres, de que nos encerremos en lo privado, de que no salgamos a la calle y abiertamente busquemos otra alternativa. Los discursos de la fisiología y de cuando comienza la vida, de que el feto es independiente del cuerpo de la madre, porque aluden los científicos, porque tienen la capacidad de desarrollarse o de ser un ser viviente, se nos comparaba a un canguro que andaba criando su criatura en la bolsa. Es decir, ni siquiera nos daban crédito por tener nosotras esta figura en el cuerpo nuestro. Era independiente casi de nuestro cuerpo, porque era llevarnos demasiado poder para algo cuando la razón principal para mí que existe para controlar el cuerpo de las mujeres o sea el aborto es para controlarnos y mantenernos en los roles en que siempre se nos han querido tener. No es distrañar entonces de que hemos sufrido en los últimos años un retroceso significativo y alarmante en los derechos hacia el aborto en montones de países en España como lo nombraste que hay que asustarse en Estados Unidos en un corte de lugares y como me dijo a mí si Porto Guevara terminar la campaña se iba a convertir se iba a convertir en un tarifero. entonces nos convirtieron no solamente en una manera de controlarnos pero todavía más de galante en un recipiente un recipiente el cuerpo de la mujer es un recipiente al que hay que controlar al que nos van a proteger al que nos van a evitar las culpas de que tengamos un aborto y luego vamos a sufrir por el resto de la vida vamos a quedar traumadas para siempre diciéndonos que mejor demos una apertura en la adopción como que eso no nos va a dar traumadas tampoco y nos evitan las culpas se echan la bandera de salvadores de vidas cuando lo que están haciendo es quitándonos a nosotras mujeres la nuestra no es el cuerpo de la mujer de lo que debemos hablar es del género no es sexo es género de lo que estamos hablando de lo supuestamente destino que nosotras tenemos es decir no podemos omitir lo social de lo reproductivo y al prohibir el aborto se fuerza a mujeres que no quieren entonces o nunca tener hijos tener hijos o tenerlos habiendo pasado tantos años fuera de Costa Rica y entrando y viniendo si estoy de acuerdo sin embargo que en Costa Rica hay yo como he salido he notado que hay bastantes avances pero no creo que vamos a seguir avanzando si seguimos usando los mismos discursos y si caemos en las mismas trampas por ejemplo es que estemos teniendo esta discusión hoy en día abiertamente sin ningún miedo a que nos maten o que nos digan por vida que nos piden botellas y simplemente en vez es de esconderlos darles vueltas extrañas para poder decirlo simplemente decirlo sí estoy de acuerdo con la vota yo tengo derecho y tienen todas mis mujeres de derecho a tener aborto si les da la nada tanto sencillo como eso y eso si yo no lo tengo quiere decir que ustedes están limitando mi derecho a ser libre e independiente pero sí creo también que a pesar de que hay cambios se habla más abiertamente tal vez las elecciones demostraron que en vez no tiene tanto poder en Costa Rica Costa Rica es un país biocrático es igual que Irán es decir no tenemos ninguna distinción y aquí tenemos la religión no sé por qué hablamos pero aquí tenemos la religión católica oficialmente la constitución yo creo que somos unos y mirando y aquí más nadie más pero si uno no se está ¿ah? el Vaticano oye pues el Vaticano es el Vaticano es el Vaticano es el Vaticano es el Vaticano no, no, no pero estamos en la religión y entonces hay también pues la primera vez que yo voy en Costa Rica se pelea por un por un estado secular abiertamente fuera de la iglesia nada que ver con un gobierno no tiene que ser la religión oficial de un país pero siempre es increíble el terror que yo siento tiene aún esta iglesia católica aunque no la mayoría de la gente no avisa dice que no lo practica que son católicos seculares y sin embargo un candidato presidencial de hace unos cuantos años se fue a convertir para ser candidato ¿por qué? se fue a convertir y en estos debates que tuvimos ahora justo de presenciar la campaña el terror que todavía se aterra sobre 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 nuestra sociedad es muy fácil es muy fácil de ver que se mijera uno de los otros y se amenazara con el aborto pero pero señores y señoras señoritas y señoritos si lo que estamos hablando era el aborto terapéutico esta era la gran concesión de la noche esto es que tenemos que estar desagradecidos a estos señores de que nos han concedido el derecho a tener abortos en caso de violaciones ¿verdad? no perdón terapéuticos solamente terapéuticos en el caso de eso era el gran concesión que nos dieron fue patético fue patético y esto no es el único país en que es patético en eso tenemos mucha compañía pero cuando el cardenal que va a la alcance y el futuro presidente de la república sobre su posición con el aborto ¿cuántos votos compró? ¿a cuántas mujeres nos vendió? ¿qué pactos se hicieron para dar puestos políticos en cambio de apoyos de evangélicos de grupos evangélicos vendiéndonos a todos? entonces ¿qué es lo que trágicamente estoy diciendo? estos señores de todo respeto son cómplices cómplices ¿ví? la lógica mía es muy sencilla son cómplices son cómplices de participar en una negación a nuestro derecho de hacer con la vida lo que queramos lo cual es muy difícil aceptar lo que yo he negado después de 90 años andando en estas es el no dejarme distraer los discursos nos distraen a veces nos quitan un kilo puntual ahora ustedes no pueden necesariamente ni van necesitan estar de acuerdo conmigo pero sí es muy importante que los discursos se usan a veces para distraernos para hacernos de meternos en calles sin salidas yo no quiero hablar una vez más de un ser no aún nacido yo quiero hablar del derecho que todos tenemos a definir nuestros propios destinos en resumen no me distraigo de más creo que podemos abrir el espacio para las dos o tres preguntas si lo decía el público si hay alguna intervención Mar me parece muy interesante lo que lo que la cantidad patrista sobre los motivos que están detrás de la de la penalización efectivamente eso se mantiene se mantiene vigente este discurso de protección del no nacido es un discurso de los sectores más conservadores de los sectores más reaccionarios sin embargo cuando nosotros entramos a hacerle digamos la pregunta tomadores de decisiones frente a la pregunta de apoyo al aborto así a secas el apoyo es cercano al 25% pero cuando se entra a causales ese apoyo puede subir hasta un 75% es decir si se considera que hay un justificante no no pareciera que se considere entonces en ese sentido porque como bien escribió uno de estos días es que es el mismo feto verdad o sea el feto que se va a abortar cuando estamos hablando prefiero a violación al feto que se va a abortar por decisión exclusivamente de la mujer porque no desea llevar a término ese embarazo es el mismo yo protejo a uno protejo al otro protejo a todos pero sin embargo esto no es así en el discurso de los sectores tomadores de decisión hay una variante significativa de apoyo si estoy frente a una razón que yo considero justifica el accionar que frente estoy al derecho a decidir y en ese sentido hay algunos sectores que crecientemente nos preocupa que la discusión por causales realmente no empuje el tema de derecho a decidir porque presenta como un caso de excepción y en ese sentido por eso es que encontramos fundamental organizar este tipo de movilizaciones por el aborto legal por el aborto libre y legal y nos sorprende muchísimo encontrar la resistencia de algunas compañeras feministas dentro del país y en este sentido ha sido muy interesante que esta marcha ha ocasionado un poco un par de bolas de opinión dentro de algunos sectores del movimiento justamente por algunos sectores que todavía no es tiempo de hablar de esto que es negativo para la campaña electoral mientras que otros sectores planteamos que le debemos poco o nada a esa estúpida campaña electoral y que nunca va a ser tiempo bueno yo estoy de acuerdo con lo que plantean la misma si no es tiempo ahora cuando va a ser tiempo yo recuerdo cuando nos estaban en Estados Unidos estudiando hizo un trabajo de una revista lindísima eso fue en 1990 una revista lindísima mexicana que se llama FEMO donde escribían las mujeres mujeres destacadísimas de México y uno de los temas centrales era la lucha por la despenalización del aborto y esa lucha pues ha dado sus créditos porque se ha llevado a cabo o sea si no lo llevamos a cabo nunca ha dado créditos y el crédito para despenalización en México lamentablemente se queda en México y la reacción en contra de esa despenalización pues bien genera leyes maduras en otros estados pero pero si efectivamente se nos da la lucha nunca lo vamos a lograr esta es una lucha del movimiento feminista que abarca fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX y que es central en el movimiento feminista de la segunda mitad del siglo XX yo recuerdo el símbolo de las feministas que era el gancho de ropa en la curvita con sangre porque eso es lo que usan las mujeres para abortar un gancho un gancho las mujeres pobres claro las mujeres pobres en los países que está penalizado el aborto un gancho de ropa y eso pues por supuesto que es peligrosísimo ¿verdad? y sí yo estoy de acuerdo porque no es buena idea apoyar las penalizaciones del aborto en casos de excepción porque entonces nos vamos a quedar siempre con la penalización del aborto o sea y la centralidad como lo dijo doña Sara creo que esto está en el trastorno con él la centralidad del tema aquí es el derecho de la mujer a decidir claro que estoy de acuerdo con el dicho lo vas a poner en ese caso de la gran concesión en el caso de que el hermano ha exprimido la madre es un hijo de la madre con su repaso de violación entonces estás haciendo esas distracciones de las que no vamos lo que se está pidiendo es el derecho a la libertad la libertad es libertad porque no tiene restricciones es el derecho es el derecho es el derecho Montse si gracias a Patricia y a Sara una pregunta para cada una Patricia ¿cómo te explicas vos digamos que las argumentaciones religiosas en la primera mitad del siglo XX digamos aunque estaban presentes digamos en la sociedad no se usaban tanto digamos en los juicios porque resulta que ahora es más bien el uso excesivo ¿verdad? de la argumentación religiosa o que prácticamente queda solo eso o como dice Sara ¿verdad? lo único que queda es el no nacido ¿verdad? y el no nacido hace referencia directamente digamos a una argumentación religiosa entonces primero esa parte ¿verdad? ¿cómo se explica en una sociedad supuestamente más conservadora poco uso del discurso religioso y que eso haya cambiado y en relación también con lo que planteaba Sara Sara ¿por qué digamos por qué es que planteas vos que ya estás cansada digamos de escuchar eso de dar aquel derecho a decidir qué fue el vital tal vez si pudieras argumentar un poco más ¿cuál sería entonces la esencia del argumento para plantear ahora frente a la sociedad y en ese sentido siguiendo lo que plantea Margarita ¿verdad? es decir ¿cuál sería en esta época desde tu punto de vista como la mejor estrategia entonces para llevar adelante ese discurso? Gracias Sí yo mostrará trate de utilizar el concepto este concepto de Eric Thompson sobre el concepto de la invención de las tradiciones precisamente para mostrar esa esa contradicción de ese discurso religioso que se presenta como un discurso eterno que siempre ha existido y que la iglesia siempre y la iglesia y las sociedades católicas de verdad como son las nuestras siempre han estado en contra del aborto porque la vida en la persona nosotros no es una vida en la persona que ya existe en el momento de la concepción cuando en realidad lo que quiero mostrar es que estos son discursos que toman centralidad muy recientemente y que hay toda otra serie de discursos legales literarios alrededor del tema del aborto que prevalecen en otros periodos periodos no muy distantes estamos hablando de 1950 1960 y que en realidad tienen otros focos de atención y que el foco de atención está puesto en las muchachas mal portadas bueno si usted se porta mal va a quedar embarazada y tiene que asumirlo si no lo asume entonces hay castigo ¿verdad? y yo creo que esa concepción del castigo de la mujer que ha transgredido está todavía muy incorporada aunque no se dice explícitamente pero ahí está en el tema del aborto es que me parece que hemos logrado avances muy importantes en las luchas feministas pero también hay un problema aquí que es que hay discursos que se convierten en políticamente incorrectos pero las prácticas sociales siguen esos rumbos tradicionales convencionales y los imaginarios también se siguen reproduciendo en esas direcciones antes luego en 1950 las cosas eran más claras para la mujer estaban bien claramente planteadas cruelmente pero más claramente planteadas en cambio en cambio en la actualidad hay que hacer todo un ejercicio hermenéutico muy complejo como mujer para poder trabajar en todas las decisiones en la vida sexual y en la vida laboral que es que este asunto no comenzó por la iglesia comenzó por el uso de la ciencia principalmente la medicina la psiquiatría y cuando comenzaron a categorizarse, había que clasificar el mundo que fue predominante en el siglo XIX. Ahí fue lo que comenzaron, salieron las campañas que luego yo creo que históricamente la Iglesia se ha aprovechado y ahora estamos profundamente metidos en ella. A mí me extrañó, para todavía arreglarlo más, que nuestro Papa, el Papa que es tan progresista, tan progresista en muchas cosas, parece que le dio un ataque de pánico porque tuvo que salir a decir que había que penalizar el aborto en todos los foros, después de que habíamos dicho que habíamos pasado justificadamente, totalmente de acuerdo, demasiados años preocupados por la homosexualidad, el aborto, y me acuerdo que otra cosa más. ¿Verdad? Pero de repente le echó pánico y se echó para atrás. Mira, yo me acuerdo, te voy a dar un análisis, yo no sé exactamente qué estrategia tendría más sentido, pero la primera es lo que yo creo que tenemos que hacer, es abierta y claramente pedir por el aborto, el aborto teórico, libremente. Es decir, yo recuerdo cuando, es primero que estaban los miedos, en las luchas feministas, cuando comenzaron en los Estados Unidos, porque yo estaba en los Estados Unidos, en la primera convención feminista que se hizo, no se quería decir que había lesbianas en el grupo. Era total y completamente contraprudente, contraprudente, a mí me lo dijo, que eran contraprudente, porque nos iba a desprestigiar y nos iba a dar menos credibilidad dentro de la sociedad, porque estábamos pidiendo, no nos íbamos de asociar con lesbianas a la parte. Entonces yo creo que esa es una copa, para mí es una estrategia mía. Ahora, yo no estaba tan clara, siempre quitándome ese miedo de ofender y defenderme, claro, entonces eso para mí sería el primer paso. A la calle. Volvamos a la calle. Y francamente, como ahora, yo doy un curso en, 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 sustento, en economía, sostenible y desarrollo. Y entonces, lo que estamos hablando es, ¿cómo se puede boicotear un mercado, como el mercado que tenemos actualmente, los mercados? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es no comprar, sí, por cierta clase de productos, salir a la calle y echarles en la cara a Apo y a todos los temas que están haciendo. Entonces nosotros también podemos comenzarnos a organizar más claramente y más libre, y no dejarnos atrapar, porque yo siento que yo he estado atrapada por mí, por ese miedo de ofender, ese miedo que estoy hablando, quitando de la vida, y entonces yo tengo ganas de mandar los abortos que van, por cada mujer que decide tener un niño, te lo mando a él y que ponga fuera fundación y que ponga falta de desgraciado para cada niño que no se aborte. Esto es lo que se abedica a mí, entonces yo sí, pero se va a abortar, pero pague la depresión. Gracias. Quiero hacer un pequeño comentario y una pregunta para las dos conferencistas. El comentario es corto, es acerca de, quería comentarles que yo, acerca de los pocos estudios en la historia del aborto inducido, como dijo Patricia, quiero comentarles que en una investigación que yo hice sobre el tema del aborto, hago un recorrido histórico del pensamiento occidental en relación con el tema del aborto. Es un corto recorrido, es bastante sintético, ¿verdad? Pero sí planteo un recorrido histórico dividido en diferentes enfoques éticos contemporáneos en relación con el aborto. Entre estos, incluyo el feminismo como un enfoque ético aceptable en relación con el aborto. Y en lugar de utilizar la palabra control sobre el cuerpo, sobre este tema, ¿verdad? Utilizo el término del derecho a disponer del cuerpo, ¿verdad? Pienso que no es lo mismo el control sobre el cuerpo que una mujer tenga el poder de disponer sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Se puede valentender el término. Y por último, estoy totalmente de acuerdo que es un problema de roles de las mujeres, es decir, de género, pero que obviamente no se aborda solo desde esa perspectiva, sino médicamente, fisiológicamente, religiosamente, ¿verdad? Mi pregunta es que el eje temático de esta discusión y lección inaugural de la Escuela de Filosofía me pareció muy interesante y lleno de gran contenido como es derechos humanos y la materialidad de la existencia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es para ustedes la materialidad de la existencia y qué significaría en relación con los derechos humanos? Bueno, no entiendo muy bien, sé que la pregunta es realmente, si la señora Sara quiere contestar, ¿a qué refiere? ¿La materialidad de la existencia, la existencia de la mujer que toma la decisión o se refiere a...? Bueno, es lo que yo me pregunto por el título de la exposición de hoy. Es decir, yo creo que, digamos, quiero decir, a mí me parece que el tema de la materialidad de la existencia se desarrolla un poco a partir de la filosofía, ¿verdad? Yo lo voy a responder, el título de la actividad es una suerte de provocación para poder discutir sobre una temática que atraviesa necesariamente unos cuerpos concretos que son los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Y, bueno, de alguna manera, también la discusión puede permitir que atenticemos en eso. Pero yo le invitaría más bien a las dos ponentes a discutir sobre, pues, esta materialidad de los cuerpos de las mujeres, los derechos humanos, para responderle a las necesidades, ¿te entiendo bien? Sí. Sí, no te puedo ver. Sí, un poco me remitió el tema de la materialidad de la existencia, ¿verdad? Esto de la forma y la potencia que inaugura Aristóteles y se va desarrollando luego por Santo Tomás en la historia del pensamiento y Santo Tomás específicamente en relación con el feto o también Aristóteles, ¿verdad? Se hace una distinción desde hace muchos siglos sobre un feto formado, un feto no formado, pero sobre todo qué es la materialidad de la existencia y sobre qué se puede considerar alguien persona o qué significa ser persona, si estamos defendiendo o no. Estoy de acuerdo con la doctora Zarat acerca de que no hay que discutir el derecho de un no nacido, que lo que interesa dentro del feminismo, ¿verdad? Es los derechos de las mujeres en relación con su cuerpo y el tema de la reproducción sexual, que sea libre, ¿verdad? Con autonomía moral, que tiene la capacidad. En eso estoy de acuerdo, pero sí es un tema que en relación con el aborto, la materialidad de la existencia tiene su sentido en, digamos, de ambas partes. No solo la materialidad de la existencia de la mujer, o podemos generalizar, la materialidad de la existencia del ser humano, ¿verdad? Y la materialidad de la existencia de un cigoto, un feto o un recién nacido. Eso es lo que me parece como muy importante. Primero quería aclarar algo que nos repartió. Lo que yo decía no era que no deberíamos de seguir diciendo los derechos reproductivos, el derecho a escoger, etcétera, etcétera. Si no, lo que yo estaba diciendo, porque es cierto, porque lo que yo estaba diciendo es que yo estaba cansada de repetir eso. Y no se califica que eso sea muy cierto. Sino que para mí el enfoque va más allá, al lado de los derechos humanos. Es claro. Ahora, no sé si se dan cuenta que yo puedo ser bastante directa. Claro que sí, la felicidad. Entonces, gracias. Entonces, no me voy a distraer, no quiero entrar en eso. Me estoy dando vuelta a los planteamientos del concepto, ¿verdad? Que no al concepto de control sobre el cuerpo, ni si al concepto de derecho a escoger sobre el cuerpo. Pero a mí me sigue gustando afirmar el derecho a la mujer al control sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque el control siempre ha tenido otros sobre nosotros, sobre nosotras. Entonces, es importante que nosotros tomemos ese poder. Y lo que nosotros ejercemos sobre nuestros cuerpos es control, es represión. Se trata de fuerzas que realmente están afectando nuestras vidas y las direcciones que nosotros queremos tomar con nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta el concepto de tomar el control y decidir sobre mi vida y sobre mi cuerpo. ¿Tenía? No, es que una pregunta es como un comentario, una reflexión, porque yo soy médica y todo el mundo me vuelve a ver. En términos de que es tan palpable, digamos, porque eso lo podemos descubrir aquí y analizar y por las vivencias propias. Pero yo que soy médica, que he trabajado en la parte de salud sexual y reproductiva, que trabajé tratando de materializar ese derecho del mal llamado aborto, la interrupción terapéutica del embarazo, ¿verdad? Lo que voy a decir es un poco como para apoyar que hay que empezar a discutir en todo lado lo que es el derecho al aborto, ¿verdad? De las mujeres no sobrecausales, un poco apoyando también lo de Margarita. Porque ese control que refiere Patricia, usted lo ve la violencia obstétrica. O sea, todo se ha hecho un miedo de todos los procesos de las mujeres y por eso entonces es un orgullo seguir institucionalizando los partos normales, donde ahí no tenemos nada de control, donde nos dejamos disponer del cuerpo, donde hay una agresión sistemática, ¿verdad? Entonces, ni porque se decide ser madre o ya terminamos siendo madres, ¿verdad? A la fuerza y porque tampoco no queremos. Y en esta cuestión del aborto terapéutico ha sido terrible, digamos, la discusión en que se ha propuesto que no son los médicos los que definen, el personal de salud define a quién se le hace un aborto y a quién no, y eso es lo que más resistencia ha tenido. Sino informarle a las mujeres cuál es su riesgo, incluso trascendiendo de un problema clínico, de una enfermedad manifiesta, sino también de una condición en su salud integral. Entonces, si ocurre una violación, y obviamente que eso es un choque y es todo lo que conocemos sobre la violencia sexual, entonces, ¿qué dijeron los médicos? Que cómo ellos iban a creer en una mujer, que cualquiera a la que no quisiera ser madre, iba a llegar a decir con el cuento de que estaba sumamente afectada. Entonces, necesita una certificación casi que de una junta médica, de los psiquiatras precisamente, porque ni siquiera de un o una psicóloga, para decir que está tremendamente afectada al borde del suicidio. Entonces, esta es una discusión muy, muy difícil, porque incluso mujeres que tienen enfermedades crónicas, que peligra su vida de tener otro embarazo, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un lupus, un cáncer, se les olvida que las mujeres tenemos muchas dimensiones y que vamos a seguir disfrutando nuestra vida sexual, como sea, se les olvida que existe esa parte. Entonces, resulta que no las aconsejan con un método anticonceptivo, no las aconsejan con otro lado, y todavía, ni siquiera, digamos, cuando una mujer quiere irse a hacer una esterilización, aun cuando no tenga hijos, les dice que lo vaya a pensar, porque les parece extraño. Entonces, hay una serie de cosas que se están moviendo ahí, en relación con el control, que se hacen mucho más, ni aún la evidencia científica, que nos creemos que somos muy científicos científicos y que sabemos mucho, o sea, priva todo lo que hablamos del imaginario, ¿verdad? De lo que es el cuerpo de la mujer, que es incapaz de, y que eso fue reciente en los 20 cuando hicieron la fisiotomía, y todas las cuestiones de intervencionismo, y que llegan hasta nuestros días, ¿verdad? Aunque la evidencia científica tiene datos probatorios fuertes de que no se debe intervenir en ningún momento del parto cuando eso va normal, ¿verdad? Y lo que lo hace anormal es precisamente todas las intervenciones médicas que existen, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas, ¿verdad? Que ahí, bueno, que mi reflexión va a eso, ¿verdad? A que más bien apostemos a esa defensa del derecho, porque ni siquiera el derecho a la vida de las mujeres, o sea, estando en una condición de muerte o de progresión de su enfermedad, se les está ofreciendo esa opción, porque ni siquiera se está viendo como una opción. Y se están disfrazando en discursos legales, ¿verdad? Que realmente no necesariamente, cuando lo legal es, y lo ético, por supuesto, es salvar y dar la mejor atención a la vida de esa mujer. Entonces, eso lo quería decir, porque sí es importante desde esta otra realidad y trinchera donde uno está viendo esa dificultad. Muchas gracias por el comentario. Tenemos dos participaciones más para poder cerrar ya con el evento. Está Larisa y Cital. No, eran dos cositas. Era un comentario que quisiera pedirle a la moneta que nos aclaren sobre una cosita en particular. El comentario iba sobre todo pensando en lo que está pasando ahora en Bolivia, que estaba todo este proceso para desplanar el aborto y por partido. Y bueno, resulta que en el momento donde se pierde, unos días después de la Iglesia Católica, pide que además retiren la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia. Lo cual creo que es precisamente lo que nos lleva al terreno, al cual de control sobre los cuerpos. Porque toda la difusión de la anticoncepción de emergencia, aparte de los argumentos que se dan, es como, no, es que las mujeres, si utilizan la anticoncepción de emergencia, se van a volver locas y entonces ya no van a usar condón, y van a tener relaciones sexuales donde les dé la gana. O sea, ¿a qué nos lleva a nuevo? Control del cuerpo. Eso es uno de los elementos. El otro, hace unos años, también, creo que fue un diputado chileno que decía que los úteros de las mujeres deberían ser declarados Patrimonio Nacional. O sea, porque, por supuesto, disculpen ustedes, un útero no es suyo. La verdad, eso, y van a tener el Estado. Y el otro, lo que acaba de suceder ahora en España, fue precisamente el retroceso que hubo, porque entonces hay una causa por violación, pero tiene que haber denuncia. Si no hay denuncia, entonces significa que usted está mediano. ¿Verdad? Y cuántos casos de violación, cuánta violencia sexual vive en una mujer que no denunciamos, es más, ni siquiera la decimos. ¿Verdad? Entonces es siempre el tema del control sobre el cuerpo. Lo otro, y aquí, o sea, yo voy a revelarme así como de mi profesión, ¿verdad? Yo soy abogada, estaba pensando también sobre el tema de la importancia que hay entre, digamos, la presión médica y los judíos. Porque en el caso concreto que tuvimos en Costa Rica, en el caso de Aurora, que era una mujer que tenía un embarazo con un feto que tenía malformaciones sin compartirlas con habilidad extracelina, el doctor lo que le dijo fue en Costa Rica solo se permite si su vida está en riesgo. Lo cual no es cierto, porque si leyeran el Código Penal lo tendría aclarado. Pero es algo que parece simple y no. Entonces yo quisiera como retomar precisamente esto que me gustó mucho de, por favor, no me distraigas con el cuerpo de los decidos, cuando todavía estamos batallando con un tema de control del cuerpo. Y esto me lleva a la sentencia sobre fertilización in vitro. ¿Verdad? Que habla, por ejemplo, de que la protección al feto tiene que darse evidentemente mediante la mujer embarazada. Porque si no, ¿cómo le van a dar atención? Es que es ridículo. O sea, nos vamos a hablar de dos entes distintos si todo lo que le sucede a la mujer va a repercutir de forma directa en el violón o el feto. Luego, el tema de la progresividad, que también en nuestro Código Penal no es lo mismo, digamos, un aborto a los dos meses que a los seis meses. ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia en eso? ¿Verdad? Y, por último, las repercusiones que podrían tener, digamos, en la estrategia basada en esa sentencia y un poco con esto de si nos vamos por causales o por aborto o orgánico. Muy interesante las últimas dos intervenciones y creo que las compartimos. Bueno, primero que todo, felicitarlas a las dos porque me parece que hicieron una conferencia súper estimulante. Aprendí muchísimo. El aborto me ha interesado muchísimo durante los últimos días, en realidad toda la vida, pero más durante los últimos días. Creo que, sobre todo, el tema del derecho a decidir es algo que nos concierne no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y algo que no es respecto al aborto propiamente, sino respecto a los propios cuerpos. Los hombres también tienen una serie de dificultades a pesar de sus privilegios para tomar decisión sobre sus propios cuerpos. Yo que he querido, que habiendo nacido hombre entre comillas, he querido devenir mujer, he visto bastantes obstáculos en ese proceso también. Bueno, lo que sí me parecía importante, y ese es como mi aporte, es que actualmente existen hombres con vagina, hombres con útero, hombres que se pueden embarazar. Esos son los hombres transgénero, los hombres transexuales. Entonces, tanto es así que el derecho a decidir y el tema del aborto no solo es un tema de mujeres, sino que, digamos, literalmente hay hombres que pueden abortar. Entonces, yo en relación, en el marco del Día Internacional de la Mujer, no lo planteé en esos términos, porque era el Día Internacional de la Mujer, y la mujer es una categoría limitada, por supuesto, lo mismo que la categoría hombre. Pero sí me parece que como sociedad deberíamos irnos planteando la posibilidad de hablar también de abortos de hombres, sobre todo porque también tienen lugar, y porque, digamos, nuestro imaginario, si sexista, no nos permite contemplar que la realidad de los géneros, porque estábamos hablando de géneros, estábamos hablando de roles, es bastante más compleja de lo que parece a primera vista, ¿verdad? Sobre todo porque hay mucha ignorancia en relación con el tema trans. Yo me acuerdo cuando en el siglo pasado, a los milímetros de generales, hicimos una, yo por lo que a mí me da, en California, en California, hizo la discusión entre sexo género, en ese tiempo era indispensável comenzar a hacer esa discusión clara, porque había mucho que había hecho. Y ahora, después, volver para atrás y decir, Dios mío, era históricamente necesario, pero ahora, hablar de dos géneros, y hablar de dos sexos, mira, ya, por favor, que aquí está, un ejemplo, que lo haces a mí públicamente de una persona, que hace que has fallado, o sea, vamos a tocar el rumbo, casas, en las categorías existentes. Entonces, tenemos dos cosas que hacen, o lo que hicimos hace muchos años, yo soy psicólogo clínico, declararte anormal, patológico, enfermo, o decir que mis categorías no sirven para nada. A mí me parece que el derecho a decidir también en algunos casos, por supuesto que incluye el derecho a ser madre. El caso que está presentando me parece un caso muy interesante, que tenemos que considerarlo. Y hemos visto, por ejemplo, en el mundo del nazismo, como en los campos de concentración las mujeres serán obligadas a votar. Y asimismo, en el mundo del capitalismo, muchas trabajadoras son obligadas a no tener hijos. Tienen que asumir ese compromiso con la empresa para conseguir el trabajo. Entonces el derecho a la elección también es un derecho muy amplio, lo planteamos a partir del derecho al aborto, pero también incluye todos esos derechos sexuales y reproductivos de la mujer y de la mujer. Si les parece, podemos tener entonces la intervención y la tuya seguidas para concluir. Mira, ¿cómo podemos hacer las buenas dicen todos? ¿Verdad? Sí. ¿No? 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 ¿No estamos con la gente? Bueno, voy rápido, entonces. Yo quiero hacer una pregunta a lo que recibió Maggie, ¿verdad? Es un tema que a mí no termino de ver por dónde ver la estrategia y la respuesta. Yo estoy claramente abierta que la lucha es el aborto legal, gratuito, ¿verdad? Pero luego me pongo y que hay que hablarlo y que hay que salir a las calles, pero al mismo tiempo me pongo a pensar en las figuras que están en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Si fuera este auditorio, claro que yo con el proyecto de ley que me lo firmen todos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos con los diputados que tenemos, ¿verdad? Y con las percepciones y los imaginarios, como dijo usted, que hay en el país, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es ¿por dónde va la estrategia? Porque igual se sabe que en los países que el aborto es legal ha sido un camino, ¿verdad? No ha sido de un día al otro. Un día se me estaban contando que en México se necesitó un millón de dólares para aprobar eso, ¿verdad? Entonces, yo digo, obviamente que ese es el ideal, pero ¿cuál es la estrategia política? Porque estamos en este sistema que no nos permite otra cosa, al menos por ahora. Vamos con la siguiente representación. Yo quería decir algo muy parecido de la desistadera, digamos, el patriarcalismo nos pliega a todos, ¿sí? O sea, los hombres también que están involucrados en relaciones de pareja estables también se ven perjudicados por la… o pueden verse perjudicados por la prohibición del aborto, ¿sí? Es decir, en la medida que yo quiero llevar una vida con una pareja y también decidir como pareja qué hacer con nuestras vidas. Entonces, era un poquito secundando desde otro punto de vista eso. Lo otro, si se toma la cuestión radical que creo que es la que hay que tomar de que de que el punto de vista es uno de elección, habría que no tener vergüenza o no hablar con vergüenza de haberse practicado un aborto, ¿sí? Recientemente una persona en Facebook puso un como elogio del perejil que, pues digamos, es una planta abortiva y yo sabía por qué lo puso, digamos. Pero, o sea, había tenido alguna situación y dijo gracias perejil y yo no sabía si si decirle como, ay, menos mal te salvaste o algo así porque de pronto le echaba al agua, de pronto otra persona miraba eso y se daba cuenta de que era lo que había pasado y como que había que ser abierto con con estas cosas, ¿no? Como salir del clóset de esto de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a pasar a la última respuesta y con esto concluiríamos. Bueno, solo quiero decir que sí que yo estoy de acuerdo me gusta esa esa imaginario de salir del clóset aplicado al tema del aborto y yo creo que sí que eso es importante que discutir el tema y crear espacios para su discusión y la movilización social por supuesto es fundamental para ir logrando espacios en este sentido ya que unos países de América Latina lo han logrado lo han venido logrando y creo que no tenemos que perder la esperanza de que algún día en Costa Rica podamos podamos lograrlo y yo creo que cada vez hay más gente voy a repetir lo que tenía al inicio de la charla cada vez hay más gente comprometida con el tema y dispuesta a luchar por lograr este derecho creo que fueron las francesas las que salieron de la calle de los franceses de la escuela yo tuve un aborto marcharon por las calles de París una corta hace bastante tiempo y tal vez eso sea necesario la salud que firmaron y entonces me recuerda también lo que decimos yo trabajé mucho con víctimas de violencia sexual en los casos de guerra y hay mucho estigma también para decirlo fui violada y por muchas razones y sin embargo en las sociedades supuestamente conservadoras como Sara dos días en el segundo donde yo estuve en Sara Evo ahí se creó un grupo de mujeres que habían sido violadas durante la guerra y declararon abiertamente que habían sido violadas y que estaban dispuestas a declarar en la Corte Final Internacional cuando se encontraran los perpetradores de ellos entonces también hicieron de algo vergonzoso lo transformaron en algo de sobrevivencia de valentía de coraje y de dignidad y yo creo que también llegará el momento en que tenemos que decir yo aborté o si no abortaste inventado y así que lo hiciste muchísimas gracias a Sara yo también quisiera empezar refiriéndome un poquito al tema de la de la campaña electoral y como el tema del aborto fue tomado abordado en esa campaña en una forma bastante digamoslo así torpe los partidos conservadores inquirieron a los partidos de izquierda para que declararan su culpa por estar a favor del aborto y los partidos de izquierda con algunas asombrosas excepciones diría yo trataron de quitarse esa brasa caliente de las manos sin embargo es interesante que tres de que dos de los tres partidos que alivieron al tema culpabilizando a la izquierda porque supuestamente apoya el aborto les fue muy mal con su posición conservadora por ejemplo Otto Guevara le ha ido bastante bastante mal desde que abandonó sus posiciones más liberales en términos sexuales y se sumó a los dogmas de la iglesia y ni digamos el caso de Johnny Araya que le fue muy mal con su posición muy conservadora en la primera vuelta y en la segunda ni para qué porque la semana pasada a pesar de que se había logrado el apoyo de las iglesias protestantes se dio cuenta de que las encuestas lo daban le daban por perdido absolutamente la carrera por la presidencia de la República a mí me parece que Costa Rica está cambiando y que este tema es un tema que la gente quiere cada vez más discutir abordar libremente dejando de lado los dogmas de la iglesia y prueba de ello es que tenemos esta salita bastante llena a pesar de que no ha habido mucha propaganda a la actividad incluso se corrió era una semana más tarde y se corrió para hoy y me alegra muchísimo que haya tantos hombres en esta sala que el tema no es un tema exclusivo de las mujeres sino comúnmente como aborto terapéutico sin embargo a la fecha no se ha aprobado el protocolo de toma de decisiones y atención de los casos en los que se requeriría interrumpir el embarazo por razones de salud dejando a discreción de cada hospital la forma de proceder en este tipo de situaciones en casos de embarazos producidos por una violación sexual o como lo define el Fondo de Población de Naciones Unidas embarazos impuestos y en caso de embarazos cuyo producto efecto tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina el ordenamiento jurídico costalicense no ofrece ninguna alternativa más que continuar con el embarazo o bien pasar a la clandestinidad según estudios de la Asociación Demográfica Costalicense en Costa Rica se producen aproximadamente 8000 abortos inducidos al año son abortos que se realizan al margen de la ley con el consecuente aumento en la vulnerabilidad de las mujeres que pasan por estos procesos esa vulnerabilidad varía según las categorías de clase edad etnia raza entre otras las mujeres con acceso a recursos financieros pueden salir del país o pueden pagar un servicio más seguro aquí para profundizar el análisis de esta compleja situación contamos hoy con la presencia de dos destacadas profesoras e investigadoras a quienes agradecemos su presencia la doctora Patricia Alvarenga de Cartago realizó sus estudios de grado y de maestría en historia en la Universidad de Costa Rica y tiene un PhD en historia por la Universidad de Wisconsin Madison Estados Unidos estudia las relaciones interétnicas los movimientos sociales el género y la sexualidad ha indagado en la construcción del poder desde la óptica de la participación del mundo subalterno tanto en la resistencia como en la colaboración es autora del libro Cultura y Ética de la Violencia El Salvador 1880-1932 publicado por Educa en 1996 y con Cultura en El Salvador 2006 para efectuar esta investigación la autora contó con las becas de Fulbright y Social Science Research Council es catedrática de la Universidad Nacional yo creo que es un tema que corresponde a la ciudadanía también en general me parece que este es un momento propicio para que nuestras universidades dediquen mayores recursos al estudio del tema a partir de las riquezas humanas que pueden ofrecer el tema del aborto inducido desde la perspectiva histórica ha sido realmente muy poco tratado en la academia latinoamericana y en el caso costalicense hasta donde conozco uno de los poquitos trabajos que lo abordan de nuestra parte es mi libro Identidades en Disputa que trata el tema que no lo trata en algunas de sus páginas no se dedica exclusivamente a este se aborda junto con otras temáticas es un tema difícil de estudiar históricamente porque está rodeado de secretos nosotros para para indagar en el tema del aborto nos abocamos a revisar los archivos judiciales es precisamente los juicios donde sale a la luz a la luz pública esta temática y podemos indagar explorar como las sociedades en sus diferentes momentos abordan afrontan esta temática del aborto inducido e incluso como las personas que están involucradas en la persecución por haberse practicado abortos inducidos generan estrategias para defenderse y también las comunidades actúan en defensas de estas muchachas a mí me gustaría retomar un concepto de Eric Hossbaum que es el concepto de la invención de tradiciones que me parece que es de suma importancia porque le da sentido a nuestro trabajo como historiadores e historiadoras ¿en qué sentido lo digo? bueno cuando a nosotros se nos dice que buenas noches bienvenidos bienvenidas a la actividad inaugural del primer semestre 2014 de la escuela de filosofía de la universidad de costa rica muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y le agradezco por supuesto muchísimo también a la doctora Alvarenga y a la doctora Shara por haber aceptado esta invitación el pasado el pasado 8 de marzo se conmemoró el día internacional de las mujeres al tiempo que el INAMU el instituto nacional de las mujeres ofrecía descuentos del 27% para según dicen sus funcionarias llamar la atención sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres que en Costa Rica ronda el 27% en favor de los hombres cientos de manifestantes caminaron en San José en una marcha a favor del aborto legal seguro y gratuito y en la campaña electoral que aún no acaba una de las preguntas más reiteradas en los debates entre los candidatos a la presidencia de la república fue si está a favor o en contra del aborto así en esos términos en España se ha limitado el derecho que tenían las mujeres a interrumpir un embarazo dejando como únicas opciones los casos en que la vida o la salud de la mujer están en peligro o bien cuando el embarazo es producto de una violación en Estados Unidos desde la decisión judicial de la suprema corte en el caso Roe vs Wade en dos terceras partes de los estados se desató una guerra cultural en contra de lo que se estableció como un derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos en Nicaragua El Salvador Honduras y en República Dominicana se ha penalizado toda forma de aborto incluyendo los casos en los cuales la mujer embarazada corre peligro de muerte en Costa Rica el aborto está penalizado con la excepción establecida en el código penal bajo la figura del aborto no punible o lo que se conoce desempeña como académica en la escuela de historia de dicha universidad y como investigadora del centro de investigación en identidades y culturas latinoamericanas CICLE fue directora del doctorado interdisciplinario en letras y artes de América Central y en los últimos años ha colaborado con publicaciones y presentaciones públicas con página literal de la escuela lacaniana de psicoanálisis y con el proyecto hacia una historia de las literaturas centroamericanas el libro de vecinos a ciudadanos la hizo merecedora del premio nacional 2005 Aquileo Echeverría en la rama de historia y del premio de la academia de geografía e historia Creto González Víquez 2005 con la publicación de identidades en disputa las reivindicaciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX recibió el premio áncora en la rama de historia 2011-2012 la doctora Sara Charra es catedrática emérita de Sonoma State University del departamento de psicología fue la primera profesora de estudios de género en Costa Rica en la universidad nacional de 1986 a 1988 que culminó luego en la maestría en estudios de la mujer el proyecto conjunto entre la UCR y la UNA para el cual también fue principal consultora externa trabajó por tres años dirigiendo los programas de género del ministerio de ambiente y entre sus logros está el trabajo realizado por la UNA el INA el IMAX el Mirael en el Golfo de Nicoya con mujeres en condición de extrema pobreza ha sido profesora distinguida de la universidad para la paz enseñando el programa género y paz y actualmente coordina y enseña también en ese programa su especialización en los últimos años ha sido en la violencia sexual contra las mujeres en conflictos armados o en guerras y su último libro se titula Gender Shame and Sexual Violence Prosecution of Sexual Violence in International Courts que está disponible en Amazon por si es interés que me parece un trabajo interesante vamos a comenzar entonces con la doctora Alvarenga y después le vamos a dar la palabra a la doctora Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias